Bienvenidos a los resultados del chance del sábado 8 de julio del 2023 El Dorado Mañana Tarde Noche Paisita Día Noche Chontico Día Noche Pijao de Oro Sinuano Día Cafeterito Tarde Noche Noche El Zamán Motilón Tarde Noche Noche Caribeña Caribeña Día Colón Colón Día Noche 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 Felicitaciones Noche A continuación Otros Resultados Noche 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 Gracias.